vida guanatosfm.net los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net los comentarios Hola, hola, buenos días ¿Cómo están todos allá en casita? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les pinta la vida? De verdad que nos da bien mucho gusto estar aquí con ustedes como todos los viernes transmitiéndoles esta parte de la vida de estas cosas, de estas situaciones que nos pueden ayudar Les damos la cordial bienvenida a su programa En Tus Zapatos Hoy tendremos un programa muy interesante con un tema muy interesante también una invitada especial Entonces, de verdad, les damos la cordial bienvenida ¿Y ustedes se han preguntado alguna vez cómo te ve, o sea, cómo te ve la gente, te tratan? Bueno, vamos entonces a tratar este tema y muchos más el día de hoy Doy ahora la cordial bienvenida y les saludo a mi amiga Sofi ¿Cómo estás? ¿Qué tal Israel? Buenos días Buenos días a todos Muchas gracias por estar aquí Estamos muy felices el día de hoy con este tema que hemos visto que llamó mucho la atención la parte de la imagen porque, bueno, creo que todo la mayoría de los programas nos hemos enfocado mucho a la parte del espíritu nos hemos enfocado a la parte psicológica emociones que también es importante, ¿no? porque finalmente tiene que ver con tu esencia pero la parte de la imagen también es importante y es algo que debemos de cuidar porque recordemos que lo que se ve a primera vista es un reflejo de lo que hay en mi interior Entonces, el día de hoy, muy contentos tenemos de invitada a la licenciada Alma Martín del Campo Maestra, bienvenida Buenas tardes Buenos días Buenos días Les voy a hablar un poquito de ella Ella es abogada pero ella dice abogada de profesión analista de color por pasión ¿no? Y aquí podemos ver una parte importante incluso de lo que hemos trabajado de las profesiones no porque yo sea abogada quiere decir que solo puedo ser eso Así es Tengo más aptitudes más habilidades y aquí hay un claro ejemplo Bueno ella, la maestra Alma nos dice que su principal actividad y amor ha sido dar clases presenciales y vía remota preparando generaciones de estudiantes que han logrado ser analistas de color Durante la época de pandemia COVID-19 ha perfeccionado sus habilidades como analista de color online creando su propio sistema MUSA con el que obtiene resultados sorprendentes en cada una de las decenas de clientes que ha asesorado ocupa ella también el cargo de vicepresidenta de educación del capítulo IC México Monterrey del cual también es miembro fundador su mayor área de especialización es el ser analista de color y asesoría de imagen personalizada y ha tenido la oportunidad de dar clases y elaborar estudios de color y asesoría de imagen a diferentes países y tener alumnos también de varios lugares ella es autora del libro digital Logbook para la venta del trabajo es autora del manual de color análisis de color paso a paso y durante la pandemia ella incursionó en la atención al cliente online lanzando un nuevo proyecto denominado El color de tu alma que pueden buscarlo en Facebook y en Instagram El color de tu alma y ahí pueden seguir todo lo que ella hace maestra buenos días bienvenida qué lindo qué lindo estar aquí con ustedes muchas gracias Sofi bueno a ti te conozco ya hace tiempo encantadora no tenía el gusto de conocer a tu compañero me imagino que eres Israel si estás Israel un placer y me siento muy honrada de que me hayan invitado a este programa en el que pues vamos a hablar de un tema que no sé si ustedes se han dado cuenta pero se ha puesto un poquito más en la mira de las personas no necesariamente como algo siempre positivo también se ve como algo negativo pero podemos platicar al respecto y creo que quiero hacerles lo difícil a los que nos oyen y dejar un poquito de todo este gran mundo de la imagen que es fascinante ok maestra pues muchas gracias a mí me gustaría empezar con una frase que incluso la posteé en el promo de este programa que decía la moda pasa de moda el estilo jamás Coco Chanel de ahí vamos a empezar maestra pues ahora sí que usted es la experta empezamos a desglosar porque incluso en el trabajo es importante el estilo aunque tengamos un uniforme aunque todos vayamos del mismo color con el mismo pantalón con la misma camisa ¿sabe? ¿por qué será importante ir creando nosotros incluso en el trabajo nuestro propio estilo? bueno aquí es algo fascinante saber respecto al estilo como tú dices y como lo han dicho siempre muchos grandes de la moda también porque Coco Chanel era una diseñadora de moda ¿no? y ella siempre decía el estilo permanece la moda pasa y tiene toda la razón nosotros en imagen y eso es algo que que yo me he enfatizado mucho en mis redes es no estar detrás de la moda siendo esclavos de simplemente adaptar las cosas que hay o que ya tienes y darles ese estilo esa esencia porque hay mucha diferencia entre esencia y presencia ¿estamos de acuerdo? muchas veces vemos a una persona y dices increíble presencia que bárbaro está pero así como muñequita ¿no? como maniquí o muñequito pero cuando le escuchas hablar cuando le escuchas tratar a los demás cuando pasa todo esto en el trabajo sobre todo un jefe un subordinado o quien sea ya no importa si hablamos de pares o las jerarquías que pueda haber en los negocios o en el área laboral vemos que hay personas que no son congruentes entre cómo las vemos y cómo actúan entonces partiendo de eso porque ustedes también se dedican como ustedes lo han dicho hace un momento a toda la esencia a todo el área esta del conocimiento de conocerte a ti mismo y entender que la imagen va de dentro hacia afuera eso es lo más importante porque cuando tú te ves bien primero que nadie tú te sientes bien y eso lo proyectas yo siempre digo una frase que escuché en alguna ocasión que dicen tú enseñas al mundo cómo tratarte y en el área laboral es así cuando tú ves a una persona que es congruente con su forma de vestir que se distingue de otras personas porque la imagen no es más que un recurso y eso es lo que quisiera ustedes tienen laptop tienen celular tienen esos micrófonos en su estudio y por qué no tener la imagen como otro recurso esa parte Sophie esa parte Israel es algo que se me hace importantísimo recalcar e insistir porque no es solamente una vez que lo escuchas es todos los días ¿no? hay consistencia en una imagen mantener la imagen es lo más difícil no sé si están de acuerdo sí de hecho aquí una pregunta ¿por qué la imagen es importante? y yo creo que aquí retomaríamos un punto que en la actualidad todo es libre ajá yo por ejemplo en mi adolescencia era como imposible que fueras a una boda a unos 15 años o no sé a un evento de esos con una sudadera o con tenis ¿no? o sea era cuidar realmente el protocolo y hace dos años se casó un primo una boda muy bonita la verdad en un lugar muy lindo pero yo vi gente que iba con tenis que iba con o sea que en lugar de llevar como un abrigo para cuando te daba frío llevaban una chamarra de mezclilla o una sudadera y tan tranquila la gente ¿no? tan tranquila ¿por qué la imagen es importante maestra? bueno Sophie mira la imagen viene a ser integral ¿por qué podemos decir que la imagen integral es importante? porque cuando nosotros cuidamos como tú estás diciendo ese protocolo de una boda o el evento al que vas a ir y tú dejamos nuestro egoísmo de lado cuando nosotros queremos hacer lo que a nosotros nos hace sentir bien sin pensar en el lugar en el que estoy qué tipo de evento con quién me voy a rodear qué tanto trabajo o qué tanto esfuerzo hicieron esos novios por tener una boda linda y yo voy a desentonar con su evento estoy actuando egoístamente eso lo digo desde otra perspectiva porque ahora se usa mucho el decir pues yo así soy y que los demás me vean como quieran ¿no? sí efectivamente estamos respetando a los demás estamos respetando la imagen que quieran proyectar pero muchas veces lo haces porque está de moda porque quieres mostrar al mundo cierta actitud rebelde probablemente en el que yo hago lo que quiero ¿no? pero se olvidan de la parte en que la imagen es lo que nosotros vemos de ti tu imagen y siempre les comento tres cosas tenemos la imagen real ¿no? la nuestra la verdadera tenemos la imagen que creemos que tenemos y la imagen que los demás ven de nosotros entonces en la medida que tú trabajas con tu imagen puedes lograr que haya esa fusión de las tres y proyectar lo que tú quieres que el mundo vea de ti y entonces la imagen se va a componer como les decía tú tú estás con una imagen adecuada si vas de acuerdo al clima vestido de acuerdo al clima al lugar al tipo de evento ¿qué protocolo existe? ¿qué etiqueta hay en el lugar? ¿cómo te están indicando las personas que vayas? yo te aseguro que así haya una persona que quiere estar todos los días en tenis y sudadera y va a ir a recibir un premio nobel no va a ir en tenis y sudadera porque le está dando importancia al evento entonces preguntémonos esas personas que van de forma inadecuada al evento al que se le está está convocando ¿qué tanta importancia le están dando? ¿se están dando más importancia a ellos o al evento al que van a asistir? entonces lo que yo te seguía comentando la imagen que nosotros vemos de ti es la imagen que se nos queda grabada esa primera impresión que tú me das cuando yo te veo por primera vez vestido con tu ropa tu cuerpo tu maquillaje tu peinado en el caso de mujeres etcétera es la imagen que va a perdurar en mi cerebro porque el cerebro ve todo parece increíble pero vemos con el cerebro también entonces finalmente nos ven más de lo que nos escuchan entonces la imagen es importante porque si tú no logras hablar y expresar todo lo que sabes ya perdiste si no llevas una imagen adecuada la puerta está cerrada así todos somos bellos todos tenemos la posibilidad de vernos bien no pongamos estorbos a esa belleza natural que ya tenemos y no estoy diciendo que estés natural todo el tiempo que no te maquilles o te tiñas el pelo no simplemente no estemos estorbando la imagen porque al estorbar nuestra imagen estorbamos nuestras metas nuestro logro de metas porque es un recurso fíjate maestra y esto me hace mucha referencia a lo que yo decía al principio no como la imagen va a ir relacionada con lo que tú eres por dentro así es porque tú hablas de valores al decir yo voy vestido de esta manera porque así me lo están pidiendo y lo relacionamos también al trabajo odio el uniforme a lo mejor no me gusta pero es una regla entonces ahí entra esta parte de cuáles son tus valores o qué te rige a ti y desde ese momento podemos ver cuándo o la manera de pensar o la manera de actuar que va a tener una persona totalmente a medida que que acepte esas reglas y hablando a nivel de imagen pues debes de cumplir te guste o no y también me llama la atención lo que dices de tu imagen real la que tú crees y la que otros ven esto me pareció algo muy relacionado a lo que es el autoestima totalmente porque autoestima porque autoestima el que tú crees que tienes el que otros ven y el que proyectas así es y entonces como también tu autoestima va relacionado a tu imagen o tu autoestima también va a proyectar qué tanto amor y respeto te tienes a ti desde tu imagen no yo por ejemplo viajo mucho en el tren y de verdad a veces me llama mucho la atención porque viene súper lleno a veces para empezar no y entonces veo a las personas y yo digo no se lavarán el cabello yo me fijo mucho en eso la verdad no y el pelo bien tieso o con borlita con borlita o yo digo no plancharán sus camisas no plancharán sus pantalones o sea yo la verdad me fijo mucho aunque venimos bien apretados el aroma así es porque dicen algo importante o lo que va a distinguir a una prenda sin que tú lo veas es el perfume ajá aroma sí de una manera venimos todos así pegados en el tren impacta el olor y eso tiene que ver con tu amor y respeto a ti fíjate que me hace acordar mucho que los papás de antes cuidaban mucho esos aspectos yo me acuerdo que mi papá decía córtate el pelo o sea lo más cortito porque si lo tienes largo ajá bueno ya se me cortó de más pero pero córtatelo córtatelo bien bien cortito porque si se te ve largo vas a dar otra imagen y luego por ejemplo yo me acuerdo que mi mamá y mi papá era como siempre planchadito o sea porque la imagen era como qué van a decir por ejemplo era como ay que no te lava tu mamá o que no te plancha tu mamá no o sea ante esa situación me hace acordar mucho que efectivamente los papás de antes cuidaban mucho esa imagen o sea la cuidaban tanto que efectivamente era como que no vayan a decir que tu mamá es floja o que tú eres flojo o sea toda esa imagen que tú das es bien importante tú le decías hace ratito lo del uniforme a mí me llama mucho la atención porque en un trabajo donde estuve había una compañera que siempre era su uniforme pero se arreglaba el pelo o sea era bucle y luego era acá pintar o sea muy fashion como dijéramos ahorita entonces esa es la parte donde dice ok y esa misma bueno esa misma jovencita fui a la posada ¿verdad? ya como externo voy a la posada y la única que iba como arreglada como al 100% era ella los demás iban de tenis iban o sea como tú más esa parte entonces y hablas con ella y efectivamente ella ya es una licenciada en administración entonces cómo realmente hacia cómo se dirigen con ella por su imagen oiga este le puedo hacer esto o sea cómo su imagen misma le da como a ver háblame como decía ¿no? la maestra o sea cómo quieren que me trate así y es súper importante es importantísimo y fíjense que ahora que tocan que están tocando la parte de los uniformes porque estamos hablando de imagen laboral muchas personas efectivamente tienen un recelo muy fuerte hacia el uniforme un enojo ¿no? de porque se sienten un poco atados como si no fueran libres y hace no mucho dimos una capacitación para una empresa en la que cuidan muchísimo el código de vestimenta con uniformes y entonces las personas usaban el uniforme pues como querían pero llevaban el uniforme tenían muchos problemas en este lugar porque muchos llegaban que en lugar de la camisa que les tocaba el día llegaban con otra el punto es que no los podían regresar porque necesitaban en fin varias cosas pero cuando dimos esta capacitación respecto al uniforme fue un cambio tan increíble el poderles mostrar que ellos se pueden distinguir con su uniforme es muy diferente traer un uniforme que no es tu talla a traer un uniforme en tu talla traer un uniforme limpio y planchado que un uniforme que va por todos lados todo eso crea una distinción en la persona que porta ese uniforme por lo tanto su imagen es diferente a la del resto y así como dice Sofía en el metro o en el perdón en el tren es igual en la empresa donde estés por pequeño o por grande que sea de la manera en la que tú vas peinado maquillado en el caso de ser mujer olor el grooming este famoso grooming que es vestir vestir con pulcritud cuidarte con pulcritud poder traer el cabello correctamente cortado el maquillaje adecuado no más no menos todo eso la barba recortada todo eso habla de cuidado personal de que te quieres de que tienes autoestima y que quieres que los demás te vean como tú te quieres reflejar exacto fíjate maestra aquí por ejemplo hablando de la ropa no hablando del uniforme no a todos nos quedan los mismos colores exacto no a todos nos quedan los mismos cortes de camisa o de blusa o de pantalón no y menos en las empresas porque siempre nos dan a las mujeres como pantalones de hombre sí entonces a nivel empresarial tú tienes tu uniforme por qué es importante la ropa y qué hacer por ejemplo porque yo no puedo elegir ahí la blusa qué hacer por qué es importante la ropa porque yo puedo decir igual me pongo el uniforme y no me importa ¿no? y me lo pongo y voy a trabajar y ya qué hacer en esta situación porque usted dice la talla es importante el corte también es importante pero con los uniformes de empresa no puedes hacer nada ¿qué podemos hacer ante esa situación con la ropa maestra? aquí es algo básico el cuidado de tus prendas del uniforme planchado lo que les decía hace un rato en tu talla que no esté largo que no esté corto que esté no tenga hilos por todos lados buscar ver cómo está mi uniforme necesito renovar algunas partes necesito buscar un lugar donde me lo limpien adecuadamente porque ¿cuántas veces vemos camisas que dicen que son blancas y son todo menos blancas? o muchas veces los sacos astre los trajes las solapas ya están con los vértices ya todos por donde quiera eso es fíjate que muchos les llaman a esa parte destructores de la imagen todos esos pequeños detalles el zapato limpio mira los zapatos son olvidados para muchas personas pero yo creo que a cualquiera un zapato pulcro le llama la atención ajá no importa tú vas a llegar a tu oficina a lo mejor pasaste por 20 charcos limpia tus zapatos cómo también influye la ropa en qué en que tú puedes accesorizar puedes usar algunos accesorios que la empresa te puede permitir el arete adecuado si eres mujer una pequeña cadena quizá un pequeño dije o un prendedor que vamos a querer lograr con hombres y mujeres que la atención vaya al centro y arriba tú quieres que vean tu rostro no quieres que vean tus zapatos o si te queda apretado el pantalón o etcétera y por otra parte es tan importante la ropa que debe de llegar un punto en el que tú te olvides de ella la ropa no debe de ser algo que te quite el sueño o que en la mañana te haga pasar berrinches porque tu closet no funciona ¿qué tenemos que hacer que la ropa esté tan bien lograda en mí que cuando yo voy a trabajar ya no me preocupo por ella no estoy incómoda bajándome la falda porque no me quedó no estoy incómoda desabrochándome el botón porque está fuera de mi talla no quiero llegar corriendo a mi casa a cambiarme con lo que traigo puesto por otra cosa porque no hay comodidad en mi prenda la comodidad de las prendas Sofi e Israel se transmite cuando tú estás cómodo se nota yo sé que ustedes han visto personas que caminan como patos porque los zapatos les aprietan que van soltando el zapato y lo van agarrando y se nota entonces la soltura es la comodidad lo que te va a dar mayor soltura es la comodidad y la comodidad debe de ser un básico en tu guardarropa que interesante esta parte porque como usted dice maestra pequeñas acciones crean la diferencia así es a veces que el pantalón nos queda más largo y traemos toda la parte de abajo así como enroscada ¿no? yo pienso como si fueran los calentones de los años 80 que se ponían y así los traemos y cómo cortarle hacerle una bastilla y que te quede al tamaño o sea ni más corto ni más largo hace una gran diferencia ¿no? la talla a mí me da una cuestión ¿verdad? estamos hablando de un uniforme ya establecido dentro de una empresa pero hay empresas donde no utilizan uniforme donde donde se van o sea de estilo o sea de ropa normal cualquiera ajá entonces estamos hablando por ejemplo estábamos hablando en temas anteriores de intereses profesionales yo le preguntaría a usted maestra ¿cómo podemos hacer clic con el licenciado en administración con mi estilo de vestir? el abogado con el vestir la enfermera con su forma de vestir su imagen yo le preguntaría ¿cómo podemos hacer clic con los profesionistas? qué qué belleza de pregunta eso es una pregunta tan profunda porque ahorita hay una lucha interna en las personas por ir por ser desafiantes ante lo que de alguna manera se ha venido estableciendo como un canon ¿no? ese ese estereotipo todo mundo quiere salir de los estereotipos pero el estereotipo será de forma natural en la humanidad siempre nos hemos relacionado de alguna manera pones en tu mente y dices mujer elegante ¿cómo te lo imaginas? hombre formal ¿cómo te lo imaginas? no tengo que decirte yo ¿cómo te lo imaginarías? ¿no? entonces para poder lograr ese vínculo entre la forma de vestir y la profesión tenemos que ir a la actividad que estoy desarrollando puede ser que sea un abogado pero no litigo no voy a a juzgados etcétera etcétera entonces probablemente en mi oficina puede establecerse un día de vestir casual pero si yo me voy a enfrentar ante un juez que va perfectamente vestido de oscuro como debe ser etcétera no voy a llegar con los tenis y el pantalón de mezclilla con un hoyo no debe de ser porque estoy frente a una autoridad a un rango y eso no lo podemos evitar en el ámbito laboral no hay sexo pero si hay rango no importa si eres hombre o eres mujer en tu rango te debes de desempeñar por otro lado también tenemos las personas como en el área médica en el área médica es muy importante la pulcritud definitivamente hace no mucho me pasó con una de mis hijas que la llevé al hospital y llegó un médico que era muy capaz seguramente pero llegó en una presencia con una ropa terrible que me dijo mi hija mamá irás a ver lo que hace conmigo no sé si me quiero ir del hospital ajá entonces todo eso influye en la forma en la credibilidad el profesional debe de estar ligado a su forma de vestir para que dé credibilidad al cliente al oyente al paciente a la persona que sea no quieres que haya distractores si tú eres un profesional y traes y no eres lo que les decía un médico que llega con los pantalones rotos los zapatos sucios y las uñas como mugrositas no te da confianza entonces ¿qué está haciendo ese médico? me está distrayendo como paciente yo en lugar de oírlo estoy viendo eso que no me da confianza porque los seres humanos estamos diseñados para que la armonía nos dé confianza no es algo que inventamos es algo natural entonces si la persona va en armonía con su profesión vistiendo adecuadamente a su labor un maestro por ejemplo y lo vamos a tocar más adelante un maestro o una maestra que va con los grandes escotes y transparente a un salón de adolescentes va a distraer a su grupo dejémoslo para su ámbito social adelante ahí nadie se mete pero en el ambiente laboral hay que cuidar diferentes aspectos por la credibilidad por tu nombre por tu profesionalismo y aquí entraría esa parte de los nunca en el trabajo ¿no? ¿qué es lo que no debo hacer a nivel de imagen en el trabajo? vamos a ir a los saludos y volvemos con esa pregunta maestra está muy interesante muy bien bueno este les mandamos saludos a Libiera Nela Lupercio saludos chicos dice ella excelente invitada y excelente tema dice ella la limpieza es muy importante hay personas que llegan súper sucias al trabajo y en referencia a los uniformes todos arrugados es lo que hablábamos ¿verdad? muy bien también acá tenemos saludos de Susy Torres ella nos dice ¿qué opinan de la vieja frase? como te ven te tratan saludos para Sofía Irra Fabiola Cruz nos dice saludos para el programa de En tus zapatos qué interesante tema y puntos para una buena presentación José Luis Martín nos dice saludos para el programa para En tus zapatos para Irra Sofía y la maestra invitada Carolina Gutiérrez también dice saludos para el programa desde Zapopan Centro y saludos para la panelista Gilberto Martínez nos dice saludos para el programa desde Zapotlanejo saludos para el programa En tus zapatos muchas gracias a todos saludos a todos también gracias por escucharnos y bueno me llama aquí la atención Zapotlanejo ¿no? cuna de la moda que interesante que nos estén escuchando en este tema muchas gracias muchas gracias sí entonces como te ven te tratan dice aquí Susy Torres así porque los nunca en el trabajo porque ahí va relacionada esta frase ¿no? como te ven te tratan entonces ¿qué no debo hacer nunca en mi ámbito laboral a nivel de imagen? a nivel de imagen bueno vamos a cuidar muchísimo el como mujer mostrar mostrar demasiada piel las transparencias las faldas muy cortas los escotes muy pronunciados todo eso va a distraer a tu equipo de trabajo que piensen o no piensen no nos vamos a meter en eso simplemente va a ser un distractor y no te van a escuchar sino que van a ver lo que está pasando ¿qué quieres decir? ¿qué quieres que llegue a tu gente con la que estás trabajando? así debemos de vestir segundo no vestir ropa de noche para ir a trabajar hay muchas personas que acostumbran las lentejuelas mucho en casa como les decía con transparencias ropa muy apretada y no estoy hablando de ajustada porque el ajuste vamos a hablar de dos cosas que les pueden ayudar mucho a nuestros oyentes y a ustedes y a cualquiera hay algo que se llama ajuste y holgura cuando tú vas con la ropa ajustada o sea que delimita tu cuerpo perfectamente lo define el cuerpo es el protagonista cuando lleva cierta holgura la prenda es protagónica en el área laboral queremos que la prenda sea más protagónica que tu cuerpo para que no haya distractores y también el usar demasiado maquillaje en el caso de las mujeres es molesto para los demás no quieres llamar la atención como si fuera un ámbito social dicen que lo muy te quita o te saca del contexto de la elegancia entonces lo muy apretado lo muy corto lo muy llamativo todo eso nos va a quitar nos va a restar elegancia y en el trabajo procuremos estar elegantes también como hueles a veces hay personas que son muy sensibles a los olores no necesariamente el perfume es la mejor idea cuando tienes un vecino y hay mujeres o hombres que les gustan aromas muy muy penetrantes molestan entonces cuidemos hasta la loción que usamos cuidemos los hombres y las mujeres traer nuestros lentes limpios los lentes limpios adecuados que no estén rotos que no estén chuecos ropa planchada ropa a la altura adecuada y sobre todo una sonrisa para los que te atienden para los las personas con las que vas a interactuar entonces los nunca en el trabajo hablar mal atrás de una persona decir lo que no dirías enfrente de ella eso es algo muy delicado segunda cosa decir algo que es secreto o privado dentro de tu empresa fuera de y tercera cosa evidenciar los errores de los otros delante de muchas personas eso es lo nunca en el área laboral así básicamente ¿no? así es y que finalmente habla de mí ¿no? de mis valores de mi existencia a nivel imagen maestra ¿qué podemos hacer para crear combinaciones o atuendos exitosos? porque ya tenemos aquí como estas claves ¿no? no enseñar mucha ropa pero qué color me pongo qué color no me pongo ¿qué hacer? ¿o qué tipo nos da con relación a esto? bueno para pasar a los colores adecuados y cómo hacer combinaciones exitosas yo haría una división entre las personas que van con uniforme y las personas que pueden ir pues con lo que ellos quieran ¿no? a su oficina no hay un código de vestimenta ¿existe algo alguna ventaja del traje sastre por ejemplo es que siempre te hará ver más alto y más delgado el traje de caballero o las monocromías o sea un mismo color que puede ser un poquito variado por ejemplo puedes usar un azul marino en el pantalón y puedes usar un azul más claro en la camisa o en la blusa eso también es una monocromía y como todo es muy armónico te vas a ver siempre más estilizado yo no conozco he tenido muchos clientes y nadie me ha dicho ¿sabes qué? me quiero ver menos estilizado menos alto y menos delgado nadie todos me dicen lo contrario entonces por eso la monocromía es un excelente aliado para nosotros el traje sastre es un excelente aliado también podemos hacer combinaciones exitosas con colores básicos tener colores básicos como un gris un beige un tinto que puedas combinar con muchas cosas que de una prenda salgan cinco seis hasta diez combinaciones pero que no se note que es la misma entonces tener ropa básica como las camisas y lo que les decía de los pantalones o faldas en colores neutros nos ayuda a que podamos jugar con otros elementos que den color o que hagan la versatilidad de nuestro atuendo como podría ser en el caso de mujeres un collar en el caso de hombres unos lentes de un color disruptivo que se te vean muy bien o un pañuelo si traes un saco o un cinturón de un color distinto junto con tus zapatos o calcetines que ahorita los calcetines se usan estampados en el caso de los varones podría ser una alternativa también podemos hacer combinaciones que no tienen pierde y tomen nota porque estos colores siempre se van a ver bien el color tinto con el gris siempre se verá bonito no importa si lo usas una playera blanca o un pantalón tinto y te pones un saco o en el caso de unas mujeres una pashmina o un chaleco o una chamarra en gris tinto con gris se ve divino luego también el tinto que es un color que les digo que es muy combinable puede ir con azul se ve precioso en sus diferentes claros o oscuros en sus diferentes gradaciones el azul con el verde se ve espectacular pero probablemente no estamos acostumbrados a combinar esos colores también el azul con el blanco es un imperdible y es fácil de encontrar fácil de combinar el azul con el beige también si tú tienes un colorido al que le favorecen los colores más azules más fríos usa arriba el color que mejor se te ve y abajo el color que no te gusta tanto cerca del rostro eso sería esas serían las combinaciones que puedes lograr también hay una regla muy interesante que le llaman la regla de tres usa la tercera pieza en tu atuendo vamos a suponer que por ejemplo yo traigo un vestido ajá y me voy a levantar un poquito traigo un cinturón de otro color como para darle un toque diferente ya ahí llevo la segunda pieza y qué piezas que podrían equivaler a mi tercera mi lente combina con mi vestido y mi collar entonces ahí ya le quitas como esa seriedad o eso tan plano de un atuendo entonces los colores son muy importantes saber los colores que te favorecen siempre te van a hacer ver increíble te vas a ver más joven tus dientes se van a ver más blancos tus ojos van a brillar más te vas a la piel se va a ver mucho más más radiante más sano y esto es algo que hay que saber sí o sí cuáles colores te favorecen y aquí maestra me parece como interesante esta parte de los colores donde tú dices hay colores que te favorecen y no no todas las personas se han hecho un estudio de color no a veces no todas las personas cuentan con la economía para hacerse un estudio de color qué tip propones para que desde casa puedan aprender un poquito a saber cuáles son sus colores aunque no se hayan hecho el estudio pero que yo creo que eso es algo que todos deberíamos hacer en la vida pero mientras lo hago qué colores uso mientras lo hago qué prendas puedo comprar qué prendas no debo comprar así como tips rápidos claro a esto vamos a ellos bueno consejo que funciona increíble tómate foto ponte por ejemplo una blusa beige y una blusa azul y tómate la foto con la blusa beige y con la blusa azul y luego las comparas o tómate foto con un digamos algo verde manzana y algo azul o algo café y algo gris les estoy dando los los tips o un blanco que es casi crema y un blanco de la nieve un dorado y un plateado póntelo aquí no importa si es un trapo de cocina una toalla lo que quieras el chiste es que te lo acerques a tu rostro te tomes la foto y luego compares y vas a ver lo increíble que es eso entonces si tú notas que los colores que tienen beige naranjas amarillos ese verde verde manzana ese amarillo verde etcétera que son cálidos y no te ves radiante con ellos déjalos para las partes inferiores del pecho hacia abajo lo que no enmarque tu cara aquí entran los tintes si tú ves que tú en la foto te ves muy mal con el color beige o con el color café no tiñas el cabello de esos colores porque va a enmarcar tu rostro y te va a aumentar la edad tu piel no se va a ver radiante etcétera entonces eso sería un tip para color luego muchas personas usan el negro como sus salvavidas todo el closet y siempre cuando nos gusta el negro vamos a la tienda y volvemos a comprar negro porque es hermoso es fácil de combinar y a las que se a las personas que se nos ve bien se nos ve muy bien pero es el mínimo al que se le ven bien el negro fíjense hay más tipos de pieles o coloridos naturales hay más favor perdón son más favorecidos con el azul marino que con el negro vamos a hablar de colores que se consideran neutros y que aquí las empresas deberían de tomar en cuenta para hacer los uniformes de los empleados de las personas que trabajan para ellos colores que te pueden ayudar siempre el coral rosado el verde esmeralda el gris oxford el azul marino y el café chocolate amargo eso puede darte una buena variedad siendo colores muy combinables y que van a ser bien ver bien a la mayoría de las personas otra cosa que pueden hacer de tips algo maravilloso para saber qué tipo de cuerpo tienen es usar una vara un palo de escoba mira vamos a las casas un palo de escoba que lo coloquen en el huesito que tienes en tu hombro y lo lleven a la cadera si la vara abajo se abre significa que tengo un cuerpo triangular soy más ancho de caderas si en el centro la vara se estaciona y no llega al hombro ni a la cadera es que tengo un cuerpo diamante con volumen al centro si la vara abre hacia arriba es que mis hombros son más anchos que mi cadera entonces qué es lo que puedes usar que siempre se les va a ver bien a todos los tipos de cuerpo pues ellos ve blusas envolventes para los varones los pantalones cuiden mucho si son muy delgados de los de las piernas cuiden mucho no usar el slim fit o el pantalón skinny el skinny jeans si no tienes una pierna muy proporcionada te vas a ver lleno de huecos ajá entonces los varones ¿qué quieren los varones? verse más amplios en la espalda y más angostos en la cadera ¿sí o no? ¿no? es lo ideal entonces ¿qué vamos a hacer? tú tienes cadera un poquito amplia en relación a tus hombros como varón poner por ejemplo un suéter con una greca un un cuello importante así para que tú crezcas en la parte superior lo que te haga crecer un traje si usas un saco que tenga hombreras eso te va a ampliar los hombros en el caso de las mujeres para verte menos amplia en la cadera puedes usar blusas holgadas un poquito más de volumen en tus hombros para que compenses tu cadera con tus hombros y no se vea desproporción recuerden que el equilibrio es algo que todo ojo busca cuando tú te ves equilibrado en el espejo te sientes super guapo y no me dejarán mentir pero les aseguro que ustedes tienen prendas triunfadoras si ahorita yo les dijera a ustedes Israel y Sofi van a ir al encuentro de la secundaria con sus ex compañeros te aseguro que pensarías en alguna prenda que sabes que es un éxito que te gusta que bueno te sientes super cómodo así es como debemos procurar tener todo nuestro clóset que nos haga sentir así como esa prenda estrella que nos hace ver bien y demás ¿por qué se te ve bien esa prenda? muy probablemente es tu color muy probablemente es tu tipo de cuerpo y muy probablemente es tu estilo entonces ahí estás haciendo el el esta integración de todo lo que tú quieres y de todo lo que tú con lo que te sientes bien y que así vas a proyectar porque te sientes tan seguro o segura que llegas a los lugares caminando derechito y sonriente y demás ¿no? entonces pues eso es lo que podría darte de tips Sofi así tips rápidos es súper interesante definitivamente interesante y e importante ¿no? considero yo importante en esta época actual donde como decíamos al inicio todo es válido donde vas a una plaza y ves solamente tenis a mí me llama mucho la atención porque realmente a mí los tenis no es algo que que yo tenga como varios ¿no? yo tengo dos pares y es cuando voy al gimnasio y de ahí en más no puedo tener tenis pero observo que ya toda la gente usa tenis entonces pues sí yo creo que sería importante preocuparnos por la parte de la imagen hablando de los intereses profesionales que decía una invitada que tuvimos aprende a venderte definitivamente la imagen te ayuda a venderte ¿o no maestra? por supuesto por eso es un es una herramienta es un recurso ¿por qué? porque así como lo demás que tienes para trabajar tu imagen trabaja a tu favor o en tu contra no hay más ¿eh? no hay unas o sea y no puedes no crear una imagen no puedes ser invisible todos te vemos y te te va a funcionar mejor verte con una imagen adecuada que inadecuada y aquí quiero poner entrecomillado porque muchas personas dicen bueno para ti es adecuada pero para mí no es adecuada y tienen razón hay cosas que son adecuadas para unas personas y para otras no pero tenemos que pensar en los valores del lugar donde trabajas la el código de vestimenta del lugar en donde trabajas y algo importante es entender que tú eres subordinado del uniforme el uniforme es más importante que tú y la empresa es más importante que tú cuando estás trabajando para ello ajá porque la empresa te necesita para funcionar crecer y demás entonces cuando tú ves a tu empresa como ese lugar de crecimiento y te te llevas esa imagen contigo para crecer juntos te aseguro que muy pronto vas a estar en el en el puesto en el que quieres estar dicen que no te ves no te vistas para el puesto que tienes sino para el que quieres lo han oído supongo ¿verdad? que te vistas en el puesto que quieres no para el que tienes y que también dicen mucho por ahí aunque la mona se vista de seda mona se queda eso no es verdad eso no es verdad todos podemos aprender nadie nacimos conociéndonos ajá a mí me pasaba yo tenía un closet enorme lleno de ropa pero qué pasaba perdón qué pasaba con esa ropa que más de la mitad no la usaba está comprobado que menos usamos máximo el 20% de nuestro closet y que menos del 20% de la población tiene un espejo de cuerpo entero entonces tú ves tu cara y el cuerpo te lo imaginas ¿verdad? por ahí hay que empezar otro tip tener espejo de cuerpo entero sí o sí pues bueno yo creo que con esto vamos a terminar el programa maestra por favor danos tus datos claro puede contactar la gente redes teléfono para asesorías para estudios de color etcétera claro con muchísimo gusto será un placer verlos por nuestras redes tenemos instagram se llama el color punto de tu alma el color punto de tu alma estamos igual en facebook tenemos la página de internet también el color de tu alma punto com teléfono celular es el 333 954 88 75 soy alma martín del campo fundadora del color de tu alma nos dedicamos a ser felices a las personas y estoy por iniciar en septiembre un curso un curso taller porque vamos a tener también interacción que se llama perdón que se llama sin temor a embellecerte para potenciar la imagen vamos a hablar son 6 clases en las que vamos a hablar todo a detalle cuerpo estilo porque la imagen los colores etiqueta de mesa protocolo para la familia protocolo laboral entonces pues más que bienvenidos a nuestras redes ahí interactuamos y pues sin más les agradezco por esta oportunidad tan valiosa son muy amables muy amenos y pues estoy aquí para lo que yo pueda compartir de lo que he ido estudiando a lo largo de los años muchas gracias maestra y bueno yo que puedo decirles una gran persona con una gran calidad humana de verdad búsquenla y no se van a arrepentir y esperemos maestra tenerla aquí próximamente en otro programa la verdad va a ser nuestra asesora del programa muchas gracias al contrario Israel gracias a ustedes gracias por su tiempo y sus oídos igualmente a las personas que escucharon este programa muchísimas gracias es un honor gracias maestra pues también damos también damos gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy los esperamos la siguiente semana porque también viene un tema muy interesante acerca de la imagen en recursos humanos entonces esa 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 lupa verdad la que te va a contratar como como te ve y como tú te debes de proyectar muchas gracias gracias a todos gracias maestra fue un tema muy interesante este y de verdad los esperamos la siguiente semana a las 11 am aquí en su programa en tus zapatos y damos por inaugurado que el fin de semana nos vemos y y y y y y Gracias.